¡Ah! ¡Qué riesgo emocionante! ¡Tiene efecto intoxicante! ¡Atrévete! ¡Ándale! ¡Que pa' luego es tarde! ¡Ves sin temor! ¡Ten valor! ¡No seas cobarde! ¡Atrévete! ¡Ándale! ¡Que pa' luego es tarde! ¡Ves sin temor! ¡Ten valor! ¡No seas cobarde! ¡Te vas con cautela! ¡Me desesperas! ¡Enfréntate a riesgo! ¡No hay otra manera! ¡Adiéntate ya! ¡Adiéntate ya! ¡Adiéntate ya! ¡Es un poco intimidante! ¡Molestoso y irritante! Acérvete, ándale, que pa' luego es tarde Ves sin temor, de valor, no seas cobarde Acérvete, ándale, que pa' luego es tarde Ves sin temor, de valor, no seas cobarde Lo desconocido es como el océano Deja en salvavidas, y darte un clamado Adiéntrate ya, adiéntrate ya, adiéntrate ya No es necesario, da tanta vuelta Acérvete, ándale, que pa' luego es tarde Ves sin temor, de valor, no seas cobarde Acérvete, ándale, que pa' luego es tarde Ves sin temor, de valor, no seas cobarde No se puede a medias, que sea con miedo Hay que entrarlo entero, hay que entrarlo entero Adiéntrate ya, adiéntrate ya, adiéntrate ya Ah... 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 Gracias por ver el video.